¿Y dices que el Consejo ha convertido a los jinetes en vulgares asesinos? Es que Samael ha comprado tu lealtad. Porque si tú estás en venta, jinetes, quizá podamos hablar de negocios. No te gustarán mis condiciones. Debiste haber considerado mi oferta. Es una pena. Para ti, jinete. ¡Gracias! ¡Gracias! Es tu honor bien para ti, jinete. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ginete! ¡Hazlo! Arráncale el corazón mientras viva. Quiero oír cómo grita. Yo soy una de los elegidos. Puedo concederte cualquier deseo que tengas. ¿Puedes restaurar el equilibrio? ¡No! Con razón, Sarael quiere esto. ¡Está rebosante de poder! ¿Pero te dejará vivir lo bastante como para conseguir tu tajada? Aquí. ¡Qué tragedia! Sin tu plumífero, amigo, ¿cómo saldrás de esta prisión de roca? Encontraré un modo. Lo cierto es que has demostrado tener recursos. Quizás te pueda proporcionar un modo más rápido. Habla claro, demonio. Agujeros de serpiente, antiguos caminos que se adentran bajo el cadáver de este mundo muerto y más allá. Yo los uso para moverme, y por un módico precio, tú también podrías... ¿Qué quieres, Bull Green? Una vagatela, claro. El corazón de la elegida. Sentí su poder en cuanto bajaste de esa torre. Me ofendes, jinete. Yo nunca me interpondría entre tú y tu amigo Samael. No. Solo quiero mirar el corazón. Una miradita y el trato quedará sellado. A Samael me agradará. Los agujeros de serpientes son tuyos, jinete. Búscame cuando quieras usarlos. ¿Has acabado con Tiamat? El viejo Bull Green tiene algo nuevo para ti. El viejo Bull Green tiene algo nuevo para ti. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.